La Procuradora señaló que estas actividades se están realizando desde hace tiempo y que con esto se busca mostrar qué puede hacer el nuevo modelo penitenciario con los internos. Bueno, yo no sé por qué, yo pienso que revuelve porque es Marta Heredia, porque nosotros tenemos años haciendo eso. Desde que estaba el magistrado Radamés Jiménez se inició ese proyecto donde las internas iban a los diferentes programas de televisión, incluso teníamos un grupo de baile y ustedes la vieron en televisión bailando, que bailaban y bien bailaban. Y yo no sé por qué esto le han dado una connotación y han sazonado tanto algo que se está haciendo hace mucho tiempo. Porque nosotros con eso lo que le estamos dando es una respuesta a la sociedad, de que nosotros estamos haciendo algo para que la sociedad se sienta más tranquila, de que una persona que viola la ley y va a un centro de corrección o rehabilitación no va a salir siendo delincuente nuevamente, sino que esa persona nosotros trabajamos para que esa persona salga como un ente de bien social. La mayoría de ellos, y ese día había más de 40 internos de diferentes centros de corrección del país, había diferentes cantando. Nosotros tenemos a Nelson Bretón, que ya salió en libertad y él cuando estaba bajo prisión, él iba a cantar bajo. Hasta una vez se fue un evento que estaba el presidente de la República, entonces él también cantó. O sea, no es nuevo, no es una decisión tomada de nuevo por primera vez, sino que siempre se ha tomado. La connotación que tiene es porque dentro de esos internos hay una interna que tiene fama nacional e internacional y ella estaba ahí. Marta Heredia tuvo participación en un programa de Televisión Nacional el pasado sábado. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.